Hola a todos, soy Lola 2 y hoy vamos a realizar juntos un broche inspirado en una libélula con alambre y resina. Imprime alguna imagen que te guste o crea tu propio diseño. Contornea el dibujo con el alambre para manualidades. Todos los materiales y enlaces los encontraréis en la caja de información. Pega las piezas en cinta adhesiva o cinta específica para resina. Puedes usar resina UV o epoxi. Yo uso ambas sin distinción como veréis en otros tutoriales de iguales características. Eso sí, entre ellas no se pueden mezclar. Para decorar la ala de la libélula hoy usé cinta de uñas que me regalaron hace años y hasta ahora no la había usado y me gustó bastante el efecto. También puedes decorarla con perla o strass. Si quieres fortalecer la pieza aplica una segunda capa de resina. Para realizar el cuerpo de la libélula usaremos una tira de acetato y perlita. Unes todas las piezas con resina o pegamento. Aplica tu libélula donde desees. Yo voy a pegarla en una base de broche. Si te ha gustado este tutorial y no quieres perderte nada, suscríbete, activa la campanita y dale al like. Besos y sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!